Música Bienvenidos a todos Hemos llegado al día número 21 Del programa DAR Este festín de jugos Así que contentos Por haber llegado hasta este día El día de hoy Tres semanas exacto De haber comenzado este festín de jugos Bueno en el día de hoy El jugo del día de hoy Es de manzana Manzana verde Solamente manzana Así que cuéntanos un poquito Cómo fue que obtuvimos La cantidad de tres litros Bueno la cantidad de tres litros Bueno más o menos La cantidad de manzanas que ocupamos Fueron de veintidós manzanas Más o menos Y bueno Lo que hicimos Lo que obtuvimos Fueron tres litros Doscientos Más o menos De jugo De manzana Y un consejo práctico Que por ahí Le puedo dar Para aprovechar al máximo La cantidad de frutas O verduras Que van a utilizar Es justamente Los desechos Que quedan en el residuo Del 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 extractor En el recipiente Los restos La cáscara Y lo que fuera Lo que queda ahí La pulpa Eso Vuelvanlo a pasar nuevamente Y así van a obtener Mayor cantidad de jugo Y aprovechar mejor Las frutas Y verduras Que están utilizando Como en este caso Utilizamos manzanas Y las manzanas Aquí En En Argentina Son realmente caras Específicamente En nuestra ciudad Son muy caras Entonces Obviamente Que la aprovechamos Al máximo Le pasamos Prácticamente Cinco veces Todos Los desechos Por así decirlo La pulpa La fibra Nuevamente Por el extractor Para poder obtener Y bueno Creo que aprovechamos Bastante Mucho más Cinco veces Aproximadamente Es factible De que salga Cubo Y sale Sale bastante Jugo Porque creímos Que necesitaríamos Muchas más manzanas Pero en realidad Utilizando Ese consejo práctico Que le dio mi hermano Es realmente importante Obtener Esta cantidad De jugos Bueno Yo lo que le quiero comentar Que Ahora me siento Bien realmente Y hoy por la mañana Me efectué Un enema Para justamente Limpiar El colon Fue justamente Mi primer enema Y bueno No fue del todo Agravable Para mí Pero en el caso De Bueno De otros Bueno en mi caso En el día Justamente igual En el día de hoy Porque fue Por la noche A la medianoche Realmente le voy a contar Lo más dificultoso Que es Para mí El tema El enema Es justamente Que ingrese La cánula Exactamente En el orificio Del recto Era lo más difícil Y vamos a hablar así Sin vergüenza Por lo demás Es sumamente Para mí Es sumamente Mental Poder Lograr Retener De ir al baño Por la cantidad De 5 minutos Para luego Así poder ir al baño Es más Hasta yo podría salir A correr En mi caso Pero bueno No todas las personas Son iguales Hay otras personas Que no Depende por ahí El organismo De la persona Por ahí Le afecta un poco más O un poco menos Y bueno Eso ya depende Del organismo Bueno si no saben Lo que es un enema Miren la parte 6 Del programa Dar De Cristian Silva Y Leslie Silva Exactamente Ahí están detallados Los pasos a seguir Para poder efectuarse uno Y realmente es muy útil A la salud Nuestra Ya que De esa manera Desprendemos Toda la Materia fecal Que está Pegada Justamente En nuestro Intestino Grueso Y de esa forma Lo lavamos Y desprendemos Las toxinas Y las desechamos Para justamente Acelerar El proceso De desintoxicación Que estamos realizando A través De este Sistema Este programa Y además No tiene contraindicaciones Es algo Sumamente Sencillo Es agua Simplemente Lo que ingresa A través De los intestinos Así que No es nada De otro mundo Es como Bañarse Y además Además Miren el tema Número 27 Del programa Dar Del hermano Cristian Silva El programa 27 Que también habla Y nos anima También Sobre este punto Del enema Y a su vez ¿Por qué vamos a ¿Por qué tenemos Específicamente Jugo Solamente De manzana? ¿Por qué? Vamos a realizar Una limpieza hepática Y vesicular Durante esta semana Que hemos iniciado En el día de hoy Domingo Vamos a Aflojar Justamente Las piedras Que se encuentran Alojadas En el hígado Y en la vesícula Con este jugo De manzanas Por eso Lo vamos a tomar Dos litros Cada persona Por día Durante Aproximadamente Seis días Y bueno Luego hay que Seguir otros pasos Para poder Eliminar Esas piedras Justamente Exactamente Por lo pronto No nos preocupamos Más que Estos seis días Realizar Esta dieta Con manzanas Y entre Entre los jugos Claro Entre los jugos Diarios Que siempre tomamos Lo importante Tomar por día Dos litros De solo manzana Verde Verde Si es posible Verde En el día Bueno Recuerden que Los enemas En el programa Dar Son No son opcionales Sino que son Obligatorios Porque si no Usted no forma parte De este programa Usted forma parte De otro programa Que no es el programa Dar O somos O somos parte Del cuerpo De Yeshua O cada uno Hace lo que quiere Realmente Es muy importante Muy importante Porque nadie Nadie Puede decir que No tiene nada De De pizza Y de todo lo malo Que consumió Durante años anteriores La cocina Específicamente Entonces que no De vergüenza Eso Más bien Tenga Vergüenza De haber consumido Pizza Asado Carne O sea Más que nada Debe tener vergüenza De que lo tengan El organismo En vez de haberlo Sacado Del organismo Otro punto Bueno Eso yo creo Que queda bien claro O Hacemos Los enemas O no somos parte Del programa Dar Y somos parte De otro programa Realice su propio programa Que más le gusta Otra cosa más Que le iba a mencionar Era con respecto Al tomate Ayer Había leído Algo Sobre el tomate Y Bueno Yo escuché En persona Algunos que dicen Que Bueno Hoy en día Está todo contaminado Que el tomate Tiene Gen de De rana Está modificado Con un gen de rana Con un gen Inclusive Con un gen De escorpión Para que Para que la maduración Para que dure Más tiempo La fruta intacta Y que no se Llegue A podrir Todo eso Realmente Es Un mito Puro Verso Puras mentiras Busque en internet Tómese el tiempo Y verá que Con suerte Hallará dos páginas De personas Que por ahí Mencionan Y que ni siquiera Hay una fuente confiable Es todo mentira Para que usted Deje de consumir Verduras Y vaya la carne Vaya el queso Que para ellos Como está todo adulterado Y bueno Comamos lo que Cada uno quiere Y realmente Es todo falso Eso del tomate Que está modificado Genéticamente Estaba leyendo también Que la papa Estaba modificado Con un gen Creo que De pescado Es totalmente O sea No hay No hay una fuente Que realmente Indique que sea así No hay una fuente Confiable Es todo persona Que 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 dicen un comentario Y se va de boca en boca Como Una especie de mito Bueno Ya que tenemos los jugos No sé si quería decir algo No, no No quería decir nada Sino solamente Que menciones Las propiedades Justamente De la manzana Y nos leas algo Con respecto a la manzana Ya que hoy Tenemos nuestro jugo Únicamente manzana Exactamente Bueno le voy a leer algo De aquí de una página De internet Con respecto a Las manzanas Dice La manzana es una de las frutas Más completas Gran parte de ella es agua Pero también aporta azúcares Como la fructosa Y otros de rápida asimilación En nuestro cuerpo Vitamina E O tocoferol Y una pequeña cantidad De vitamina C Igualmente aporta fibra Y minerales Como el potasio La información nutricional De la manzana Dice La vitamina E Al igual que la vitamina C Tiene acción antioxidante Y participa en procesos sanguíneos Y en la fertilidad El potasio Es un mineral importante Para una actividad normal Del músculo Y para el sistema nervioso Algunas de las propiedades nutritivas Que se le confiere a la manzana Se den a sustancias Que contienen esta fruta Como los pitoquímicos Entre ellos Flavonoides Y quercitina Que tiene excelentes propiedades Antioxidantes También aporta Muchos taninos Sustancias con propiedades Extringentes Y antiinflamatorias Y una sustancia Llamada Ácido Oxálico Bueno después Algunos usos medicinales De la manzana La piel de la manzana Posee sustancias Con propiedades Sumamente importantes Para la salud Es por eso Que se recomienda Consumirlas con cáscara Para obtener así Todos sus beneficios Estos nutrientes Son específicamente Los polifenoles Quercitina Y flavonoides Fitoquímicos O sustancias Con efectos antioxidantes Es decir Que previenen El desarrollo De ciertas enfermedades Y algunos tipos De cáncer Bueno creo que quedó Muy interesante Muy importante realmente El consumo de la manzana Para muchas cosas Y nos aporta Muchas vitaminas Y minerales Realmente A nuestro cuerpo Exactamente Bueno eso era Bueno Con respecto al peso 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 mío Es de Un poquito Un poquito menos Que 58 kilos Se puede decir Se puede decir 57 kilos 800 Pero obviamente Que este es Nuestra primer Nuestro primer Primer Bocado de jugo Por así decirlo Del día Entonces realmente Yo tengo hambre Mientras estoy hablando Y aparte Que Consumimos Con dos horas De retraso Nuestro jugo Así que también Por eso se debe La baja Y justamente Mi peso Actual Es de 58 kilos 800 gramos Más o menos Así que eso es lo que estoy Pesando Actualmente Bueno y por otro lado Recalcamos día a día Que nos sentimos bien Por supuesto Eso es infaltable Por lo menos hasta ahora Nos sentimos bien No hemos tenido problemas De vómito Lo más leve Fue La diarrea La diarrea En los primeros días Pero es Normal Yo no creo que alguien No haya tenido Porque si no A esta altura Claro Es Es el Uno de los modos En que el cuerpo Despide las toxinas Bueno y le contamos Todo esto Porque Si estamos haciendo Día a día Videos Porque la gente Quiere saber Si esto va a funcionar Cómo se va a sentir Si 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 por ahí No le da miedo Entonces Para que vean Que nosotros Realmente estamos Haciendo Y va todo bien Y nos vamos sintiendo Bien día a día Así es Volviendo un poquito Antes Únicamente una aclaración El tema de las enemas No tengan miedo Quitense el miedo Que no es algo De otro mundo En un tiempo Máximo de 10 minutos A máximo 15 minutos Ya tienen efectuado El enemas Y realmente Es algo Necesario Para nuestro organismo Porque tenemos que Así como nos bañamos Día a día Es un lavaje Y queremos estar limpio Y por dentro No nos interesa Estar limpio también Pero es claro que hay que estar limpio Tanto por fuera Como por dentro Justamente para no tener enfermedades Ni síntomas de enfermedades Al estar limpio Interiormente En nuestro cuerpo Por ende las enfermedades Tampoco se reflejarían En nuestro exterior Exactamente Por esa razón Hacemos ese lavado intestinal Y bueno Sin más que decirle Nos encontramos en el día 22 En el día de mañana Que va a ser el día 30 de enero Así que saludos hermanos Si nos encontramos Y a todos los que nos siguen A través de internet Por supuesto Vean día a día En los videos De Cristian Silva Y Leslie Silva Como sí también De otros hermanos Claro Como de otros hermanos Como Saúl Salas Que va colocando los videos César Iván Sergio Rubi Sergio Rubi Hay tantos Tantos Jefferson Lombardi Hay varios que están colocando Día a día Sus videos Quim y César Iván Hay varias personas Que van colocando fotos O videos Y realmente nos animan A seguir día a día Para saber que no estamos solos Sino que realmente Tenemos un grupo Que está haciendo exactamente lo mismo Que lo que estamos haciendo nosotros Y además No se olviden de ingresar Como todas las veces recalco En la página Laverdadeterna.com Barra DAR Y ahí tiene El programa completo La información completa Del programa DAR Así que Saludos hermanos Saludos a todo lo que están haciendo Y todo lo que no están haciendo Y nos van siguiendo Un saludo cordial A cada uno de ustedes Lo mismo Un saludo Y muchas bendiciones A todos los que Nos están viendo Bye Saludos a todos los que están haciendo